Tengo un WhatsApp de Ángela Blanco que, bueno, nos felicita por el programa y también nos cuenta un problema que tiene con su perrita Cora, que es una bodeguera de unos 8 años. Una señora que tiene una bodega. Sí, su perrita Cora, pues es una bodeguera de 8 años, que adoptó en septiembre tras la muerte de su querida Jara, una caniche que estuvo 17 años y 9 meses con nuestra amiga Ángela. Cora disfrutaba de los paseos hasta que hará unas dos semanas, estando ya anocheciendo, un coche que estaba cerca giró y la deslumbró. Desde entonces, cada vez que ve un coche en movimiento, llora y a veces chilla. Me da mucha pena ver lo mal que lo pasa. ¿Me podríais dar un consejo? Yo, por lo menos aquí hay una causa más que probable, por lo menos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pobrecita, pobrecita. Y pobrecita la caniche, pero bueno, le viví un montón. Pues la verdad es que es un comportamiento muy común el que nos describe la oyente en las fobias, que es cuando se asocia a un estímulo, pues en este caso parece que los coches, parece bastante claro, se asocian a una respuesta negativa, pues de miedo, de dolor, si se deslumbró y se asustó, y le asoció ya a ese estímulo que son los coches. Entonces, cada vez que ve un coche, pues de manera automática se asusta, grita, trata de huir, y es un poco lo que parece que está ocurriendo allí. Claro, aquí llegaría la tontería de Carlos Rodríguez, que no doy para más, que decir, oye, pues sí, para que no le des susto a los coches, pues que no salga a la calle, ¿no? Claro, claro, es una solución, es una solución. Pío, ¿esto se considera más una fobia o un estrés postraumático, por indagar un poquito? Porque la fobia igual es un poco distinto, como la aracnofobia. Tienes miedo injustificado a las arañas, porque las arañas no te han hecho nada, nacemos con ellas, ¿no? Claro, hombre, cuando hay una situación muy grande, sí que se puede producir estrés postraumático, pues por ejemplo, mira, hace poco, cuando hubo ese petardazo en la calle Toledo, que algún perro se asustó y se perdió, pues eso es una situación tan desbordante para el perro, que al final cuando aparece de nuevo, pues claro, el pobre está que no sabe. Pero bueno, puede ser también que sea un estrés postraumático, aunque yo me iría más a que es un susto grande, una situación de miedo, que ha asociado al elemento del coche que estaba ahí, y de manera un poco involuntaria, ¿no? Porque al final el coche puede ir sin las luces y que esta perrita se está asustando igual. ¿Se puede tratar? Por supuesto que se puede tratar, todo tiene tratamiento, siempre todo se puede mejorar. Todo, absolutamente todo. Yo no tanto, no te creas. Hasta los cargos políticos se pueden mejorar. Claro, luego otra cosa importante que me llama un poco la atención, y que yo creo que la gente también tiene que considerar, es que nos cuenta Cora, ¿no? Que Cora, esta perrita, tiene ocho años, ¿no? Entonces una cosa importante es que los perros cuando van envejeciendo, ¿vale? Esto lo sabe Carlos muy bien, ¿no? Sus capacidades perceptivas y sensoriales, pues también sufren cierto envejecimiento, y hay veces que hacen una mala interpretación de algo cotidiano que siempre interpretaban bien. Quiero decir, por ejemplo, yo me acuerdo de la época que mi perrito cuando empezaba a envejecer veía gente paseando con un jersey en la mano o un bolso y se pensaba que era otro perro, ¿no? Entonces reaccionaba un poco en plan, oye, ¿esto qué es? Entonces hay que darles tiempo también, y esa socialización de la que siempre hablamos tiene que ser continua para que se adapten a su nueva manera de ver el mundo. Claro, pero en este caso que hemos tenido una acción tan concreta que ha sido un fogonazo de un coche que ha asustado al animal, evidentemente durante un tiempo y hasta que el animal no comprenda con la ayuda del propietario, digo yo, de que eso que puede ser un suceso normal, es normal, pasará un tiempo, y ¿qué es lo mejor? Pasar del tema y que el animal no note que nosotros nos preocupamos, debemos dejar que se enfrente a más fogonazos de focos de coches, debemos evitarlo. Pues mira, Runa Cisnero dice, mi bodeguerita no quiere salir sin más baja, mira y que la suba. Si la obligo se pilla un estrés tremendo, o sea que... Claro, a ver, la historia es que nosotros podemos hacer un poco que no pasa nada y transmitir con nuestra manera de estar en la situación, ser el referente de calma, de que no pasa nada, pero también es verdad que si el estrés del perro es muy fuerte, al final también no atendiendo esa situación podemos incluso sensibilizarle más y que luego a menos estímulo la respuesta sea potente. Entonces, es verdad que hay que ver un poco en qué nivel de estrés está. Yo, por ejemplo, si Cora coge comida, tan nerviosa no está. Si yo le ofrezco un poquito de pienso y le hace caso y lo ingiere, es que a lo mejor es muy escandalosa, grita mucho, pero a lo mejor no es para tanto, entonces puedo por ahí cambiar un poco esa sensación negativa, contracondicionando con algo que a ella le guste, como puede ser la comida. Pero si ella se pone muy nerviosa y no atiende a esa comida, lo que deberíamos hacer es un poco bajar la intensidad de ese estímulo. O sea, que si vemos verdaderamente, has puesto además un ejemplo que yo creo que es bastante útil para una valoración previa antes de acudir a un especialista, que es el grado de estrés alto no permite que el animal ni la persona haga nada. No, no, es que te quedas paralizado. O sea, si estás susto, susto, no te echas ni a correr. O sea, te haces caca y pi encima en sitio. Quieto, muerto, ahí, ya está. Y al perro le pasa un poco igual. O sea, si está verdaderamente en una fase casi de pánico o un susto muy grande, no se va a mover, se va a quedar agazapado intentando que no se le vea. Va a achicar el cuerpo y se va a quedar ahí. Claro, entonces esto al final muchas veces es verdad que hay perros más exagerados, que gritan más, que son más proactivos, que ante una situación incómoda, y parece que se están muriendo y luego les plantas una salchicha y se les pasa. Entonces hay que evaluarlo un poco así para ver si efectivamente hay un pánico, hay una fobia que debería ser tratada con un especialista, que ahí, bueno, pues se hace lo que llamamos de sensibilización sistemática, que ya pues tiene que tener un poco un orden y un protocolo e ir evaluando cómo va el animal. Y en casos determinados, que no suelen ser afortunadamente muchos, también puede ser requerido el uso de fármacos. Efectivamente, para eso siempre hay que ir, por supuesto, con un veterinario que haga una revisión y que en el momento pues la cosa es muy alta y no se puede atender a otros estímulos. Hay veces que también, no lo hemos dicho, se utilizan feromonas u otro tipo de sustancias, pero a veces sí que es verdad que es necesario pues ya acudir a fármacos y para eso están. También se pueden tirar piedras a los coches para que no se acerquen. Claro, sobre todo a las luces para que no les deslumbren. O meternos en otro confinamiento y que desaparezcan. Totalmente. Bueno, I.O., la verdad es que yo creo que ha quedado bastante claro, los seres vivos racionales y no racionales podemos tener miedo, pánico y diversos grados de asustamiento, por decirlo de alguna forma. Gracias, compañera. I.O. Almagro, doctora en biología y comportamentalista animal de los perros de alma. Un besote. Un besote. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.